Domingo 20 del tiempo ordinario. Del Evangelio de Lucas 12 49 43. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de cinco estará dividida, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. El Evangelio de hoy es claro, demasiado claro. Tanto que incluso deseamos que las cosas fueran de otra manera o que Jesús hubiera utilizado otras expresiones. He venido a prender fuego a este mundo. el que me sigue debe estar dispuesto a sentir la división de sus quereres en su vida. Ser discípulo mío se traducirá en que te quedes solo o enfrentado. En una familia tres me seguirán y dos no creerán en mí. El padre será discípulo mío y el hijo se declarará ateo. Y es verdad, lo vemos cada día en nuestra sociedad y cada vez más. Pero no debemos temer a estas situaciones. No va a ser mayor el discípulo que el maestro. O dicho de otra manera, el maestro será perseguido, señalado, aislado. Sufrirá incomprensión, incluso dentro de su pueblo y de su familia. A nosotros nos tocan vivir tiempos en que ser cristiano, manifestar ante otros que eres católico, puede ser causa de mofa, de adjetivos poco agradables, de ataques, incluso de denuncias ante tribunales. Nuestra sociedad vive metida en círculos elaborados de continuas hipocresías. Habla de democracia, apertura y respeto, pero no admite opiniones contrarias. Todo el que difiere de mi pensamiento es maldito, o voy a hacer que lo sea. Pues bien, nos toca vivir así. Lo anunció Jesús. Es curioso cómo en la cárcel, entre los presos, hay muchas, muchas opiniones, mucha diversidad de pensamientos, pero quizá por aquello de la ley de la cárcel, y qué contradicción, se respeta más al que no piensa como tú. Al menos de esta práctica en la cárcel, podría aprender nuestra sociedad. Difícil, claro. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.